Allá va la vieja esa Y si me he enamorado de mi vieja A mí no me pongas esa cara Tú no me estás diciendo que Que siete días Que tú le dijiste a tu mujer ya para apresurarlo Del divorcio a tu ex Sí, claro, claro, claro Pero tú sabes que Todo tiene su complicación O sea, siete días nunca Ocho menos, pero quién sabe Después ahí en el... Ya, yo entiendo, o sea Igualito sí nos vamos a ir a vivir juntos, ¿no? Ya entiendo que no son siete Ni ocho días, pero entonces más o menos ¿Cuántos? Bueno, hay que ver porque Tú tienes que entender que yo tengo Malgo se fue Pero uno tiene pues La casa, ¿no? Los hijos Y está la suegra y hasta Cheito Ay, justo, por Dios, ya todos tus hijos Son mayores de edad Y el Cheito ese es el marido de Elizabeth Y tu suegra, por Dios, tu suegra Esa es la mamá de tu ex Ella no se puede ir a vivir con ella Ni muerto Caramba, Ariel ¿Y a ti cómo te va? Bueno, no tan bien como a ti Y una cosa que te quiero decir La clemencia es toda tuya Con permiso, señorita Ay, justo, justo Ay, justo Baby Baby, ese señor no es el amigo de tu ex Ya va, no entiendo ¿Qué quiso decir? Él con lo de clemencia Justo Justo, no me vayas a decir Que ahora Que tú te vas a divorciar Entonces yo no voy a poder tener Ni mi casa Ni mi lavadora Ni mis cositas Ni mi perrito Por tu suegra Ay, justo Señor Ariel Pero qué alegría verlo ¿Y eso está por aquí? Mira Por favor, me quitaste el señor Y también eso de usted Es que vine a ver a Margot, ¿no? Y de paso aprovecharé de hablar contigo ¿Conmigo? Sí Es que próximamente voy a A estrenar mi último montaje Y me falló el maquillador Y yo pensé Que a lo mejor tú podías hacerlo ¿Yo? Uh-huh ¿Trabajar en una obra con usted? Claro, pero No me tienes que responder inmediatamente No, 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 no Tómate tu tiempo Pero no demasiado, ¿eh? Te doy siete días para que me respondas ¿Siete días? Sí Ay, pero es Yo, yo ni siquiera he hecho el curso Ni nada todavía, no No, chica Pero es que tampoco Con este montaje yo pienso Revolucionar La historia del teatro universal No, 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 no Además A mí me han dicho Que tú agarras aquí Unos adefesios Y los conviertes en mises Y me lo dijo Margot Bueno, no es para tanto, pero Bueno, es que aparte del curso Usted sabe lo de mi Con mi marido y Bueno Yo tenía entendido que tú querías cambiar de vida Y no sé Esto es una oportunidad Como un primer paso, pues Bueno Espero la respuesta en siete días Amara Amara Puede subir un momento, por favor Sí Y este es el ogro Tan flaquito Ay, no, niña Con ese puedo hasta yo ¿Y entonces? Toda la vida, Tamara Toda la vida Más lenta no puede ser, chica Fran, vine volando ¿Qué pasa? ¿Para qué me llamaste? Tardaste un mundo en subir ¿Qué pasa? Te digo yo a ti ¿Quién es ese tipo con el que tú estás hablando Allá abajo con esa risita? ¿Quién es? ¿Qué quiere contigo? Porque a maquillarse no era No, no, no Él es el amigo de la señora Margot El del teatro Ah El del teatro Sí Bueno, lo que pasa es que Él va a estrenar una obra Y Y Le falló el maquillador, Fran ¿Te imaginas, no? No No me imagino Bueno, que Que él vino a hablar conmigo Porque él Necesita a alguien Que le maquille a los actores Y bueno Quería saber Si yo podía hacerlo Me imagino que le habrás dicho que no Es que la respuesta Se la tengo que dar En siete días Voy a atender a esos clientes Porque si no, no gano ni siquiera comisión Hablamos en la casa Siete días Tú juras Tú juras Yo no sé si estoy alucinando Pero yo creo que Todo el mundo Anda mortificado Por algo que pasa En siete días Yo no sé los demás, Nemesio Pero Pero a mí se me acaba el mundo En siete días Se te acaba el mundo Y a ti no te parece Un poquito Exagerado Ay, Ariel Es que se casa, Ariel Se casa ya, chico No, no, no es horrible Horrible soy yo, chico Pero casarse Y con ese mujerón Es que Es que el problema no es ella, Nemesio El problema soy yo Es él, Ariel El tipo con que yo soñaba Era él Ay, pero qué fastidio con tu decencia, Margot Es que no es solo la decencia mía Ella es más decente que yo La torta Porque con tanta decencia No hay nada que hacer ¿Nada? Por supuesto que Hubieras podido hacer mucho ¿Qué, Ariel? Y además Siete días son muy poquitos Ni tanto Porque Dios Creó al mundo En siete días ¿Y? Que comparado con eso Lo de ustedes Es facilísimo Facilito Si se gustan Tanto Es más que gustarse Nemesio Es Es mucho más Ni nos dio tiempo De averiguar quién más era Porque yo me caso En siete días Y A menos que huyéramos No No sería capaz O si Ya han visto casos Y en siete días ¡Uf! ¡Miles! No son las rosas Que te he dado Un buen motivo Para que debas Tiernamente Estar conmigo Debes saber Que lo único que importa Es el amor Que en el detalle Verás